Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a este rincón del cinéfilo. Hoy vamos a dar otra vuelta de tuerca más a lo que es el género de aventuras, pero hoy nos vamos a ir hacia la productora Walt Disney Productions, una de las mejores productoras que ha dado sin duda a Hollywood, una productora llena de obras maestras, tanto del cine de personas, rodada con personas, como del cine de fantasía, de ciencia ficción y sobre todo, ya lo sabéis, de dibujos animados. Pero os voy a traer una película dirigida por Richard Fleischer en el año 1954, Richard Fleischer, uno de los más prolíficos directores, incluso de películas de serie B, pero que en esta ocasión la Walt Disney lo contrató para realizar una maravillosa superproducción y que dio como resultado la mejor película de toda la productora de Walt Disney que ha tenido en todos los tiempos a mi manera de ser. Os estoy hablando de esta maravilla del cine de aventuras, 20.000 leguas de viaje submarino, una fantástica aventura bajo el mar, como el título lo dice, con un reparto maravilloso y con un sentido de la aventura que muy pocas películas han sabido igualar. En sentido de la épica, de la maravilla, los monstruos bajo el mar, las escenas bélicas, las secuencias de aventura, las islas paradisíacas, las islas desiertas, los tesoros bajo el mar ocultos, los personajes con un pasado oscuro. La verdad es que 20.000 leguas de viaje submarino es sin duda una de las obras maestras del cine de aventuras de todos los tiempos. Y también, en lo que se refiere a la ciencia ficción, una de las películas más imaginativas y más fascinantes que podáis ver en la gran pantalla. Para mí, ya no solo es un clásico, es una película a reivindicar. Yo la tengo en DVD de hace ya unos cuantos años. Es una lástima que no haya sido editada todavía en alta definición, pero es una película para ver una y otra vez, una y otra vez, y disfrutar de esas secuencias tan maravillosas. Y de esa maravillosa dirección artística que solo la Walt Disney Productions sabía otorgar a sus films, a sus películas, con un cierto sentido del humor, pero también cargada de aventura, de fantasía, de ciencia ficción, de sitios y de lugares fantásticos. Realmente una película maravillosa basada en una novela no menos maravillosa del genial Julio Verne. Para los que, bueno, pues no lo sepáis un poquito, pues os contaré que Julio Verne es uno de los escritores de novela fantástica más notables del siglo XIX y que escribió muchísimas novelas de aventuras, pero siempre inspirándose en la ciencia ficción y en la fantasía. 20.000 leguas de viaje submarino es una de ellas, pero también, por ejemplo, otra gran obra de este maravilloso autor es La vuelta al mundo en 80 días, 6 semanas en globo, por un billete de lotería, y muchísimas películas, perdón, y muchísimas novelas más de corte fantástico que han pasado y que han sido escritas por la pluma de ese genial autor que fue Julio Verne. Entonces, en esta película se van a juntar dos de los mayores genios de la historia del arte, en lo que se refiere a literatura y en lo que se refiere a cine, que fueron Julio Verne y Walt Disney. Para rodar 20.000 leguas de viaje submarino, realizada en 1954, y además ganadora de dos Oscars, a los mejores efectos especiales y a la mejor dirección artística en color, porque en los Oscars de los años 50 también había distinciones en lo que se refería a la dirección artística en color y a la dirección artística en blanco y negro. Para rodar este maravilloso film, la adaptación que se hizo de la novela de Julio Verne no puede ser más magnífica en lo que se refería a ritmo, a inventiva, a reparto, a interpretaciones, y donde lo artístico y lo técnico se conjugan en una sabia mezcla para darnos una joya del cine desde cualquier punto de vista que podamos tener en cuenta. El reparto está formado por James Mason, por Kirk Douglas, por Paul Lucas y por Peter Lorre. James Mason, que ya lo habíamos visto en muchísimas películas, es uno de los actores más prolíficos y con una de las carreras más dilatadas del Hollywood clásico, dirigido por los más prestigiosos directores de la historia de Hollywood, como por ejemplo Stanley Kubrick en Lolita, en La caída del imperio romano por Anthony Mann, que podía citaros mil y un títulos del magnífico James Mason, porque siempre, aunque fue un actor muy prolífico, siempre fue más secundario que principal. Pero la verdad es que las labores que hizo delante de la cámara son tan encomiables que la Academia se lo alardonó con un Oscar que ahora no me acuerdo cuál, al secundario, pero no me acuerdo ahora mismo de qué película se trataba. Pero James Mason en esta película, que interpreta al estupendo Capitán Nemo, hace uno de sus papeles más memorables. Se puede decir que en el imaginario colectivo, James Mason ha interpretado a dos, o sea, tiene dos papeles que son realmente impresionantes e imprescindibles, que siempre estarán en la memoria de cualquier cinéfilo. Uno es el Capitán Nemo, de 20.000 lenguas de viaje submarino, y otro es el profesor Hubbard, de Lolita, la película de Stanley Kubrick, en la que se enamora de esa niña que tiene Shirley Winters en su casa, y que él hace de profesor de universidad y profesor de colegio. Luego tenemos también, haciendo del jefe arponero, a Kirk Douglas, otro de los actores más prolíficos que todavía sigue vivo y que ya ha cumplido 100 años. Kirk Douglas es el protagonista de mil y una películas como, por ejemplo, Espartaco, también de Stanley Kubrick, por ejemplo, de Carta a tres esposas, si no recuerdo mal, creo que era de Otto Preminger, y padre de otro de los grandes actores del Hollywood actual, que es Michael Douglas, también galardonado con dos Oscars. Para el papel del profesor Aronax, uno de los científicos principales de la película, tuvimos a Paul Lucas. Paul Lucas era un actor bastante secundario que no ha tenido grandes papeles en la historia del cine, pero que siempre se ha recordado por el científico profesor Aronax en esta película. Y luego tenemos a Peter Lorre, que es otro prolífico actor, en esta cinta se han juntado talentos interpretativos maravillosos, que seguramente los cinéfilos lo recordaréis por interpretar ese papel de vampiro, se puede llamar de una manera, en aquella película de Fritzland, llamado M, el vampiro de Düsseldorf. Peter Lorre también interpretó muchísimos papeles, por ejemplo, es muy recordado por interpretar al mago un poquito loco de la película El Cuervo, de Roger Corman, también de interpretar a un saqueador de tumbas en la comedia de los terrores de Jacques Tourné, pero que Peter Lorre también fue, por así decirlo, y sobre todo también uno de los personajes principales, mejor dicho secundarios de la película Casa Blanca, de Michael Curtis, pero Peter Lorre se le conoce por esta película por interpretar al personaje más simpático de todos ellos. La verdad es que el argumento sigue bastante la línea de todo lo que fue, de todo lo que es la novela propiamente dicha, si os la habéis leído. Pero en esta película el papel de James Mason, del Capitán Nemo, los orígenes del Capitán Nemo, para ser más exacto y más preciso, siempre se han ocultado un poquito por ser más políticamente correcto, ya que Walt Disney Productions, las productoras, si se ha destacado por muchas cosas, una de ellas ha sido por ser demasiado políticamente correcta, la productora. El origen del Capitán Nemo tiene un origen hindú, es decir, el Capitán Nemo es un personaje que nació en la India, pero que debido a la colonización de Inglaterra, la colonización de la India por parte de Inglaterra en el siglo XIX, por todo aquello de las colonias, las minas de diamantes y todo eso, los ingleses, deberíais de saber que también esclavizaron parte y torturaron a parte de la población de la India, obligándoles a trabajar en todas esas minas de diamantes. Y en esta película, pues el Capitán Nemo es uno de los esclavos que consigue escapar de toda esa esclavitud, de los campos de concentración ingleses y todo esto, y entonces lo que hace es, junto con un grupo de personas, él era una persona de clase alta en la India, él era ingeniero aeronáutico, mejor dicho, ingeniero naval, y lo que hace es construir con ese grupo de personas el submarino maravilloso que le tenemos aquí en pantalla, que es el Nautilus. Evidentemente, pues el Capitán Nemo siente un odio tremendo hacia el colonialismo inglés, a todo lo que representan los ingleses, los norteamericanos, su belicismo, sus buques de guerra, sus barcos de guerra, porque los ingleses mataron a su esposa y a su hija. Entonces, el odio que el Capitán Nemo lleva y que está magníficamente interpretado por James Mason, pues le obliga a crear ese submarino asesino, por llamarlo de alguna manera, que todos creen que es una especie de monstruo, porque tiene una especie como de ojos, que cuando sale a la superficie, pues todos creen que es un monstruo, pero construido a base de acero para romper con esta parte de aquí la quilla de los barcos y hundirlos. Fundamentalmente barcos de guerra, barcos de guerra y buques de guerra ingleses. James Mason, la verdad es que en esta película hace un papel realmente extraordinario. Es una interpretación muy contenida, muy fría, muy calculadora, para expresar todo ese sufrimiento interno que lleva el personaje, intrínseco que lleva el personaje del Capitán Nemo, pero que rige con brazo de hierro, comanda con brazo de hierro, pues todo lo que es la tripulación del Nautilus, que también había pertenecido, que también había pertenecido a esa esclavitud, a esa invasión colonialista que los ingleses tuvieron en la India. De ahí que se diera a destruir buques de guerra. El personaje del Capitán Nemo, y sobre todo la interpretación de James Mason, en mi opinión hubiera merecido, sinceramente, una nominación, incluso una estatuilla, ya que para mí es la mejor interpretación que ha tenido este dilatado actor, o sea, este actor con una dilatada carrera dentro de Hollywood, dentro del panorama hollywoodiense, dentro de lo que es el cine clásico en sí mismo. Y la verdad es que la interpretación que realiza es tremenda. Es decir, si sois capaces de ver esta película, si os gusta el cine de aventuras, y os decantáis por 20.000 leguas de viaje submarino, veréis que James Mason es el dueño y señor de la película. O sea, desde el primer momento que sale, desde su primer fotograma, cómo maneja los tiempos, cómo miden las pausas, sus miradas, sus poses, la forma de caminar que tiene, es de una persona muy autoritaria, muy recta, muy restrictiva, pero también a la vez fría y calculadora, que tiene un gran pozo en el interior, y que tiene una batalla constante de sufrimiento, ya que cuando él también destruye esos buques de guerra, él sufre tremendamente. O sea, él no es en realidad un asesino, solo es una persona que ha sufrido muchísimo, y que sus ansias de venganza las quiere aplacar destruyendo buques de guerra ingleses por el recuerdo del sufrimiento y de la muerte de su mujer y de su hija. Es decir, de esa generación, de ese país, de esa sociedad que le robó absolutamente todo. Una de las frases más maravillosas de la película es cuando él está hablando con el científico, el profesor Aronax, interpretado por Paul Lucas, y se recuesta en un sillón y le dice, aquí, aquí dentro, en el Nautilus, soy absolutamente libre. Yo soy una persona que disfruta muchísimo de todos los placeres que el mar me brinda. Pero allá afuera, en la civilización, los hombres siguen rigiéndose a través de leyes injustas, siguen siendo una sociedad completamente injusta, totalmente belicista, que todos son intereses creados. Dice, pero aquí en el Nautilus, aquí en el submarino, soy completamente y absolutamente libre y no hay ninguna ley que prohíba que yo esté aquí. Dice, porque el poder del hombre, el poder del hombre, cuando llega al mar, realmente se disuelve y desaparece por completo. La verdad es que esas frases que pronuncias, esas aseveraciones, pues la verdad es que da bastante que pensar, porque efectivamente, dentro de lo que es el mar, las profundidades abisales, todo lo que son los dominios del Nautilus y del Capitán Nemo, pues son zonas completamente exploradas, donde ya el hombre no tiene nada que hacer y donde hay como una especie como de mundo completamente distinto, esperando a que nosotros lo descubramos. La contraparte, la némesis del Capitán Nemo es el personaje del jefe arponero, del ballenero, Ned Land, interpretado por Kirk Douglas. En una interpretación completamente todo lo contrario. Si el Capitán Nemo es frío y calculador, Kirk Douglas es alegre, simpático, jovial y con un gran afán de aventura. Es fantástica la secuencia donde con Peter Lor se va a una isla desierta diciendo que, bueno, pues oye, yo no quiero seguir en el Nautilus, no quiero seguir aquí porque Kirk Douglas, Paul Lucas y Peter Lor, sus personajes, viajan en un barco al principio de la película en busca precisamente de ese supuesto monstruo que es el Nautilus. y ya de vuelta a Inglaterra, de vuelta también a Estados Unidos, pues ellos dando que efectivamente viendo que no existe tal monstruo, pues lo que hacen es retirarse con su barco. Pero uno de los últimos días antes de llegar a puerto son atacados por el Nautilus y en el que solo ellos tres sobreviven. Son cogidos por el Nautilus, por el Capitán Nemo como una especie como de prisioneros. No pueden salir. Entonces una de las secuencias en la que Kirk Douglas pretende huir porque ya no puede estar más tiempo encerrado dentro de ese submarino fantástico lo que hace es coger a Peter Lorre, se va a una isla desierta pero el Capitán Nemo le advierte, dice, en esas islas hay caníbales. Dice, no llegaréis muy lejos. Y Kirk Douglas no le hace ni el más mínimo caso porque él lo que quiere es salir y le dice a Peter Lorre, dice, tú que a ti haz lo que quieras, vuelve con con tu profesor, es decir, con su jefe porque él es el por así decirlo el sirviente del científico del profesor Aronax interpretado por Paul Lucas. Y entonces él, Kirk Douglas se interna en una jungla, está, pues bueno, pues explorándola tranquilamente, ve un arroyo, se arrodilla para ver un poco cuando de repente ve una cabeza cortada, es decir, empalada en una especie como de estaca gigante. Entonces, claro, evidentemente, ahí se da cuenta de que el Capitán Nemo tenía razón y empieza a huir y a correr por la playa, pero en ese momento salen todos los caníbales corriendo detrás de él y vuelven directamente al Nautilus donde son secuestrados por poner en duda las férreas directrices del Capitán Nemo. Es decir, es un personaje que es completamente distinto. Son dos antagonistas pero que dentro de la película se complementan estupendamente bien. Evidentemente, tenemos a dos actores maravillosos como fueron James Mason y Kirk Douglas que son los dueños y señores de la película, sobre todo el papel de James Mason. Y bueno, pues no quiero tampoco destripar mucho de la película, no quiero revelar muchos spoilers porque la verdad es que la película está llena de aventuras, es ya mítica la secuencia en el que el Nautilus se enfrenta a la tripulación del Nautilus, se enfrenta al pulpo gigante que en realidad no es un pulpo, es un calamar, pero que se enfrenta a ese pulpo gigante que está fantásticamente realizado para ser una película de los años 50. Acordaos que estamos en 1954. Los efectos visuales son maravillosos, las maquetas conseguidísimas, el diseño del Nautilus es maravilloso, pero lo que realmente se recuerda también mucho a la película ya no sólo por su afán de aventura, sino también por esa maravillosa dirección artística que son los decorados dentro del propio Nautilus. Es decir, dar un paseo por lo que es las estancias del Capitán Nemo en ese salón gigante que es una especie como de biblioteca que tiene un órgano donde en una maravillosa secuencia él interpreta al piano con ese órgano interpreta Tocata y Fuga de Johann Sebastian Bach. Es realmente una secuencia maravillosa. Además, esa música que es clásica, si la conocéis os la recomiendo porque es una pieza fabulosa. Vemos como el Nautilus va recorriendo grutas, túneles bajo el agua yéndose de un lado a otro y la atmósfera que tiene dentro del Nautilus, dentro del submarino es realmente fantástica. Yo podría citaros ahora unas cuantas películas, tres o cuatro películas cuya atmósfera está tan conseguida que para mí no tienen igual dentro de la historia del cine. Cuando las comenten en el canal os la diré. Una de ellas, una de las cuatro o cinco, las cinco películas con mejor atmósfera de la historia del cine para mí, ya os lo iré comentando, pero una de esas cinco es 20.000 leguas de viaje submarino en el interior del Nautilus, sobre todo en lo que se refiere al tratamiento del sonido que tiene la película. Y bueno, argumentalmente, ahora hablaremos de ello en la parte técnica, pero argumentalmente es como os digo, sigue las directrices de la novela obviando la explicación del origen del Capitán Nemo para ser más políticamente correctos, pero que todo lo que se refiere al nivel interpretativo es realmente soberbio. Richard Fleischer, el director de películas como por ejemplo Un viaje alucinante de los años 60, que era aquella película donde una serie de científicos se meten en una nave y se reducen prácticamente al tamaño de un átomo para viajar por el cuerpo humano. También le vimos, también es el director de películas como El guerrero rojo, protagonizada por Arlós H. Néger, y Bridget Nielsen, aquella especie de aventuras fantásticas, es decir, un director muy prolífico, pero Richard Fleischer con esta película obtiene su obra maestra, su obra más conseguida, donde la parte artística basada en las interpretaciones y esa maravillosa dirección de actores es realmente fascinante. No os perdáis el duelo interpretativo que hay entre James Mason y Kirk Douglas, como ya os he comentado anteriormente. Y pasando a la parte técnica, la película recibió el Oscar a los mejores efectos visuales, pero sin duda, como os he comentado, uno de los puntos cumbre de la película es, mejor dicho, uno de los puntos más importantes es sin duda la ambientación que tiene el interior del Nautilus en lo que se refiere a dirección artística, pero sobre todo a fotografía y a sonido. El uso del sonido dentro del Nautilus para lo que es la ambientación es realmente maravilloso. es decir, hay unas salas gigantes donde, salas muy grandes, donde están llenas pues de una especie como de medidores de presión, de temperatura, de todo esto y tiene un constante sonido que le da como como si estuviéramos dentro de un barco pero de un barco como en otra galaxia, como en otro mundo porque hay un sonido que no lo he asoído en ninguna otra película. En ninguna otra película de la historia del cine has oído los sonidos que hay en este film. Sobre todo, por ejemplo, en lo que se refiere al sonido de escotillas, al sonido de los escalones, al sonido de las pisadas, me refiero a escalones, me refiero a las pisadas, me refiero a las puertas, por ejemplo, cuando se cierran todas ellas de acero, es una ambientación lo que tiene esta película fantástica y luego sobre todo por ejemplo dentro de lo que es el camarote del Capitán Nemo que tiene una especie como de palanca que abre una ventana gigante y se ve todo el fondo del mar o sea, esas secuencias donde el Capitán Nemo el profesor Aronacci y su ayudante están dentro del compartimento del Capitán Nemo y abre esa escotilla donde se ve todo el fondo del mar con ese colorido verdoso con las ballenas, los tiburones pasando son secuencias maravillosas ahí donde hay un trabajo de efectos especiales y de ambientación audiovisual sobre todo visual en esos momentos realmente maravilloso luego también el uso del color tecnicolor de esta película los años 50 son los momentos cumbres del tecnicolor los reflejos del agua sobre todo por ejemplo si en la película de Blade Runner 2049 que os comenté aquí en el canal hace relativamente poco tiempo hay unas secuencias en donde el agua hace como una especie de luces y de reflejos en la casa del que sustituye al personaje de la Tyrell Corporation en esta película los juegos de luces dentro de lo que es el camarote del Capitán Nemo son fantásticos porque el Capitán Nemo tiene un camarote con su órgano central con su biblioteca con una especie de cuadros de espejos como una especie de ambientación neogótica pero muy bien ambientada en lo que se hace a luces, a las sombras al uso del color al uso de los brillos las luces reflejadas del fondo marino esos tonos verdosos que se reflejan dentro de lo que es el camarote hay una secuencia en la que al principio de la película bueno, al principio ya ha avanzado la película cuando los tres náufragos que son el personaje del profesor Aronax el Ned Land de Kirk Douglas y de Peter Lorre entran dentro del Nautilus que creen que está vacío que no hay nadie y entran dentro del camarote del Capitán Nemo es realmente una visión que a mí me hubiera gustado verla en el cine en su momento ya que se quedan maravillados por todo ese despliegue técnico y científico que tiene el Capitán Nemo dentro de lo que es el Nautilus y luego el Nautilus en lo que es el diseño exterior es como un gigantesco pez de acero con ojos brillantes como un aspecto de muy amenazador como si tuviera todo rodeado por una serie de escamas como aquí con la cola de un pez es tremendo, es tremendo y ver este submarino yendo por esos túneles por bajo el mar es realmente una experiencia maravillosa técnicamente y argumentalmente es una película es que es redonda es tremenda en todos los momentos todos los pasajes de aventuras tienen una fuerza interior maravillosa la película tiene un ritmo que no decae en sus dos horas de metraje y luego sobre todo en esa última media hora o veinte minutos finales que incluso hoy es difícil de igualar la tensión en el que no sabemos si el Capitán Nemo está herido si va a fallecer o no va a fallecer en el que cuando él ya prácticamente en su lecho de muerte decide que toda la tripulación del Nautilus tiene que fallecer con él son momentos muy 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 dramáticos la verdad es que 20.000 leguas de viaje submarino para mí es la mejor película que ha hecho la Disney en toda su historia en lo que se refiere al menos a cine con personas muchos de los críticos especializados dicen que es Mary Poppins hombre Mary Poppins también es una maravillosa película en dura pugna con esta por el primer puesto de mejor película de Walt Disney pero yo creo que 20.000 leguas de viaje submarino está un escalón por encima de Mary Poppins a mi modo de ver el cine y a mi modo de entender el cine de aventuras y el cine en general y el de aventuras en particular poco más tengo que decir de esta obra maestra de este peliculón del cine de aventuras que yo creo que yo creo que ella forma parte de la cultura del siglo XIX en lo que se refiere la novela y de la cultura del siglo XX gracias a esta película no os perdáis 20.000 leguas de viaje submarino una maravillosa obra maestra una película de aventuras inigualable y también de ciencia ficción con una dirección artística en lo que se refiere al Nautilus realmente maravillosa y con un duelo interpretativo entre Keith Douglas y James Mason a tener en cuenta y a recordar en la historia del cine os la recomiendo fehacientemente 20.000 leguas de viaje submarino de Richard Fleischer una joya del cine de aventuras y un clásico un clásico de todos los tiempos que la disfrutéis hasta mañana y a la historia del cine de